El Monterrey es el líder del torneo y estos son sus números en el clausura 20-23. Nueve partidos, siete ganados, un empatado y un perdido con una diferencia de más nueve y veintidós unidades. Es el líder, aunque, aunque a mí me parece, y lo he dicho ya en algunas ocasiones, que puede jugar mejor este equipo por los futbolistas Beto que tiene Víctor Manuel Bucetich. Ahí te respondería rápido qué es jugar mejor o qué es jugar bien. Aquí el tema es que ha ganado y es el superlíder. Yo les preguntaba, entrando a punto final, qué partido ha sido rayados muy superior al rival, que lo ha vapuleado. Creo que nada más contra Chivas y lo perdió. Porque después contra Cruz Azul lo gana 3-2, Cruz Azul lo estuvo ahí y también pudo empatar el partido. A San Luis le gana 3-1, podemos pensar que fue superior. Con Puebla gana 2-1, Puebla lo hizo batallar. El Toluca de Landeros también, estuvo ahí, aunque le ganó. A Atlas le gana 2-0, con Querétaro caminó. Con Ecaxa gana en los últimos minutos con un golazo de Berterame. Y ya vimos lo que pasó ayer en León. Si ayer León le mete las dos que tuvo antes de que viniera el penal, no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, ¿qué ha pasado con el equipo de rayados para que sea superlíder? Yo creo que son las individualidades. ¿Y por qué marquemos a este tridente? Porque entre Funes Mori y González y Berterame, Funes Mori tiene 7 goles. Entonces, Ponchito tiene 5 y Berterame tiene 3. Es decir que aquí hay 15 goles de rayados. Después, podemos entender que Funes Mori es un centro delantero, ¿no? Que ocupa toda esta zona que difícilmente se bota hacia los costados. Ponchito González trabaja más retrasado. Ya lo vamos a observar en una anotación. Y este sí, se bota para los costados, pero pisa mucho el área. Y Berterame, para mí, es la clave de estos rayados. Berterame juega por todos lados. Por derecha, por izquierda. Y esto ha hecho que rayados en el frente se hagan muy peligrosos. Además de que de repente juega Maxi Mesa, juega Girre. En fin, tiene mucha variedad en cuanto a individualidades. Y ahí sí concuerdo contigo, Jorge. No es tan vistoso, ¿no? No es tan vistoso, ¿no?